Hola que tal soy Leon0202 y en esta ocasión les vengo a enseñar como encontrar una imagen del mapa original de cada mapa de aniversario de Halo Reach Estamos en el mapa de Canón de la Batalla, nos ubicamos en la base roja Y justamente arriba de esta veremos una estructura Y precisamente en esta estructura encontraremos la primera imagen del mapa Este que se muestra es el mapa de Beaver Creek Que salió en Halo 1 y Halo 2 Y precisamente es la versión anterior de este mapa de Canón de la Batalla Y ahora continuamos en el mapa de Cordillera Que es una remasterización del mapa de Timberland de Halo 1 para PC Nos ubicamos de nuevo en la base roja Y subimos por cualquiera de los dos sensores Ok, ahora la imagen Se encuentra precisamente en este sensor Ahí la pueden ver Ahí está el mapa de Timberland De hace Bueno, de la versión de Halo 1 para PC Y seguimos con el mapa de Mediodía Ok, aquí aparecimos Vamos a ubicarnos en esta parte de la base Para acá Ok, aquí hay que prestar un poco de atención para hallar la forma Vamos a quitar estas cosas de aquí Esta y el DMR Ok, aquí en el vidrio si se fijan bien está Apenas perceptible la imagen del mapa de Hang and Hike Que es la versión anterior de este mapa de Halo 1 Y que también se lo puse en Halo 2 Con el nombre de Tombstone No sé si alcancen a apreciar Pero si se fijan bien ahí se ve la figura del mapa Vamos a poner otro ángulo Ahí está Y ahora estamos en el mapa de Penitencia Estamos en el puente que está hasta arriba Nos ubicaremos Bueno, tomaremos como referencia las cascadas Y nos dirigiremos a esta parte donde hay un sniper En esta habitación Subimos Y veremos una especie de tubos de agua Y precisamente aquí está la imagen Del mapa original Damanation de Halo 1 Ahora seguimos con el mapa de Soledad Es una remasterización del mapa de Prisoner de Halo 1 Y para encontrarse tenemos también de poner un poco de atención Ya que es apenas perceptible la imagen del mapa Ok, aquí subimos a este nivel Y precisamente aquí arriba está la imagen del mapa de Prisoner Vamos a ver si la pueden apreciar Como ven apenas se ve ahí una de las pasarelas Y la torre central del mapa Para los que jugaron Halo 1 Se les hará un poco más fácil reconocer el mapa Así con esta siempre toma Esta imagen es más o menos este ángulo del mapa En el mapa original obviamente Es más o menos este Ok, grábense esta imagen Y vamos a ver de nuevo La imagen de Prisoner Ok, ahí está Y finalmente tenemos el mapa de Vertiginoso Que es la remasterización de Headlong de Halo 2 Ok, nos viremos a esta parte del mapa Y una vez aquí Nos iremos hasta la parte trasera del mapa Que es donde está el agua Y precisamente detrás encontraremos una imagen enorme Del Headlong de Halo 2 Ahí está Es más o menos Bueno, es de hecho La fachada De la parte donde está el edificio con esa gran puerta Y bueno, eso ha sido todo Espero que les haya gustado este easter egg como a mí Ya que se me hizo un buen detalle de 3.4.3 Poner imágenes originales En los mapas remasterizados de Anniversary Ok, pues ahora así es todo Soy Leon002 Y aquí me despido